Señor, la gente ya no juega GKDM ¿Cómo? Eso no es posible. Tenemos que hacer algo. Llama a nuestro hombre, le necesitamos. Diga. Oye, mira, que tiene que jugar GKDM porque lo manda desde arriba. ¡Oh, por supuesto! Voy a llamar a la página de runas GKDM porque te llama la puerta de la muerte. Chico, si no lo has pillado, ¿eh? No, sí. A ver, es malísimo. ¡A luego! ¡Ah, ayudo! Y yo. Pero al suyo, quiero decir. ¡Dios! Básicamente, GKDM, porque llama a la... Bueno, déjalo. ¡Uy, Kaelin. ¡Uy, Kaelin! ¡Uy, Kaelin! ¡Uy, Kaelin! ¡Que estás tú muy sola, compañera! ¡Lo que le he dicho! ¿Qué me estás contando?